Tienen dos horas para cambiar de parecer. Este es el último mes para desgrabar sus impuestos y el Banco Central le ofrece una oportunidad excepcional, abierta a todos y en magníficas condiciones y con la garantía del propio banco. Venga a vernos en cualquiera de nuestras oficinas y le informaremos ampliamente. ¿Le esperamos? Banco Central, su banco amigo. En el bosque de barriguitas ha crecido una preciosa seta, pero aquí llega el cortejo, el hada, la ninfa, la sílfide, los chiquitines pétalos y mariposas y también los silfos. ¿Y la casita del bosque? ¡Oh, qué casa más bonita! ¿Y qué princesa más guapa? Es Blancanieves y sus siete enanitos, pero la bruja atraviesa algo trama y nada conseguirá, porque en este bosque encantado sólo cosas buenas pasarán. El bosque de barriguitas. ¿Ha muerto el Capitán Reis? Sí.